Oh gloria a Dios, quien sabe cuantos morirán en estos carnavales Sin ningún tipo de esperanza Alabado sea el nombre del Señor Muchos corren y se esconden de Dios Alabado sea el nombre del Señor Pero que sucede Que Dios vino Descendió al paraíso A buscar al ser humano El ser humano escondiéndose de Dios Quien se puede esconder Delante de la presencia de Dios Quien Nadie se puede esconder Tarde o temprano Lo alcanza Porque Dios si sabe Donde tu estas Y Dios conoce Lo que usted es Entonces Nosotros vemos que el ser humano Contaminó con el pecado Con el pecado Contaminó su cuerpo Porque el cuerpo humano Fue creado por Dios Para llegar a ser Templo del Espíritu Santo Jeremías dice en su capítulo 12 En su verso 22 Dice Aunque amontone jabón Sobre tu cabeza Y lejía sobre tu cuerpo La mancha De tu pecado Está sellada Delante de Dios Sellada Sellada Dios le prometió Dios le prometió Un Mesías Al ser humano Que iba a quitar La mancha De su pecado Pero los cielos Estaban cerrados Los cielos Estaban cerrados Por cuantos Todos pecaron Pero aquí está lo que es Y los que vinieron Machos y hembras Y toda carne Y toda carne Vinieron Como les había Mandado Dios Como les había Mandado Dios Pero aquí está Y Jehová Le cerró La puerta Hay un texto En Romanos Capítulo 3 El verso 23 Que va paralelo Con este El cual dice Por cuanto Todos Pecaron Están Destituidos De la gloria De Dios El ser humano Siempre ha Comprometido A Dios Hacer cosas Que Dios No quiere hacer Dios es amor Y todo el mundo Se va Porque Dios Es amor Pero también La Biblia dice Que es fuego Consumidor Nosotros vemos Que Dios Parte De que Él creó Al ser humano No lo hizo Pecador Dios no hizo Al pecador El libro de la iglesia Usted dice Que Dios Hizo al hombre Recto Mas ellos Buscaron Las Prevaricaciones Usted Necesita Conocer La verdad El único Que puede Limpiar Ese corazón Es Cristo Ah Es Cristo Entonces Nosotros 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 vemos Que esta santidad Progresiva Para A la depravación Adquirida Ve Pero el que no lo tiene en cuenta Sigue depravándose Y depravándose Y depravándose Y llega a un punto Que llega A la depravación Total Ve A la depravación Total Y cuando el ser humano Llega A la depravación Total Se perdió Para siempre Ya no hay rescate Hay muchos seres humanos Que ya esta descartados De Dios Ya Dios no quiere saber De Dios Amén Están fuera de línea Ya No hay ni la sangre De Cristo Ni hay nadie Que pueda hacer nada Aunque hay muchos Que están orando Para que el Señor Salve al diablo Amén Porque el diablo No ha podido Corromper este mundo Como el ha querido Porque la iglesia Esta aquí La sal de la tierra Esta aquí Y no va a dejar Corromperlo Aleluya Hoy La puerta Esta abierta Pero vendrá El día En que Dios La volverá A cerrar Aprovecha Este momento Que la puerta Esta abierta Que hay alguien Quien pueda Limpiarte De todo pecado Hay alguien Que puede Transformar Tu alma Y tu vida Y es Jesús Oh yo siempre Amaré Esa cruz Y en sus triunfos Mi gloria Será Y algún día En vez De una cruz Mi corona Mi corona Me dará Vamos iglesia Oh yo siempre Amaré Esa cruz Y en sus triunfos Y en sus triunfos Mi gloria Será Mi gloria Será Mi gloria Y algún día En vez De una cruz Mi corona Mi gloria De una cruz Y en sus triunfos Me dará Una vez más Ahí está su victoria Y la mía Yo siempre Le amaré De una cruz De una cruz Si señor Si señor Si señor Dígalo sintiendo Y en sus triunfos Mi gloria Y en sus triunfos De una cruz Una vez más Una vez más Dígaselo con todo su corazón Y en sus triunfos Mi gloria De una cruz Y en sus triunfos Mi gloria Será Si Y a luna De una cruz Mi gloria De una cruz De una cruz Que lindo Aquí está la presencia Del señor Usted que me está viendo Oyendo por la radio Por la internet Si usted quiere ser salvo Hoy puede ser Dios te bendiga joven Las almas están viniendo A Cristo hoy Quiere usted ser salvo Quiere usted reconciliarse Con Dios Dios lo bendiga a usted Hoy está la puerta abierta Hoy yo siempre amaré Dígalo iglesia Dígalo Usted sabe como desear a los ángeles Cantar eso Y ellos no lo pueden Nosotros si Que serán Y aún Y aún Dígalo iglesia En vez de una cruz Se salvo Y Corre Y Corre Y Corre ¿Quién quiere salvar Tu alma Aquí está el Espíritu de Dios Aquí está la gloria de Dios Jesús Bienvenidos a Cristo Bienvenidos a Cristo Bienvenidos Bienvenidos La última llamada La última llamada Ven a Cristo Se salvo Reconcíliate con tu Dios Hoy es el día aceptable Usted no sabe que va a suceder contigo Después de este culto Qué triste sería Si la muerte te sorprendiera hoy Si la muerte te sorprendiera